Bueno, para mantener una piel espectacular y sana en todas las etapas de la vida hay que tener unos cuidados específicos. La línea Genifique de Lancôme es maravillosa. ¿Por qué? Porque tiene el elixir de la juventud dentro de una botella. Tiene este suero mágico que lo vamos a aplicar cuando ya tengamos nuestra cara limpia. La manera de hacerlo es muy sencilla. Ponemos unas gotitas, tres, no necesitamos más, y lo ponemos en los deditos y lo vamos a aplicar. Los golpecitos van a ayudar a que el producto se absorba y vamos a estimular de esta manera la piel. Continuamos con la crema humectante. Muy importante también que cubran el área del cuello. No queremos que nuestra cara esté joven y que nuestro cuello esté todo arrugado. Y luego vamos a poner el contorno de ojos con este dedito. ¿Por qué este dedito? Porque es el que tiene menos fuerza. La vamos a poner de la siguiente manera, en forma de golpes también. Las propiedades que tiene este producto va a ayudar a recuperar la textura suave de la piel, ayuda a rellenar líneas de expresión y va a dar una apariencia pareja en el color. Esta línea es ideal para mujeres a partir de los 25 años y para mujeres más maduras. Va a ayudar a recuperar la textura juvenil. Ser mujer es un arte. Ven a Falabella.